Bienvenidos a Braverde, los saludos desde Leticia, Amazonas. El Instituto Sinchi junto con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana presentaron los resultados de la expedición binacional a la diversidad de la cuenca media y alta del río Putumayo. Pero, ¿qué encontraron en cuanto a fauna, flora, peces y aves? Es una especie que ya comenzamos el proceso de inscripción formal, es de Luchina. El siguiente es un Osteocéfalus, que es un individuo que no tenemos idea de si corresponde a una especie que no estamos identificando bien o es una especie nueva para la ciencia, creemos más que es algo nuevo. La otra es una especie de salamandra. Esta planta es una planta microheterotrófica, en palabras que diríamos que es un hongo con flor. Es bien particular porque realmente esta es la flor y son flores aéreas. Realmente nosotros, por el desconocimiento, porque esto es casi que una novedad para todo el país. Es una especie posible, posible, subespecie nueva para la ciencia. Es una especie que ya viene encontrada en la paporis, pero la especie no ha sido trabajada aún. Tenemos a esta lagartija, la que ustedes tienen ahí a la vista, que es Loxopholis exnelellae. Son lagartijas pequeñas de 5 o 7 centímetros de la hojarasca, que es un nuevo registro para el país. Y ya tenemos una especie nueva confirmada para Colombia, que es una especie nueva del género Anura, que ya le tenemos nombre, le vamos a poner Anura muruy, pues en honor a todas estas comunidades indígenas. Este ha sido el segundo muestreo que más especies nos arroja. Tenemos dos posibles especies nuevas para la ciencia. Aquí vemos las imágenes de Lectorrandia y Astrodoras, este par de bagrecitos que se están mostrando aquí. Pero, ¿cuál es el paso a seguir con estos descubrimientos de posibles nuevas especies? Pues bueno, se debe hacer una identificación preliminar. Además, el estudio y diagnóstico para comprobar que son nuevas especies para la ciencia puede durar entre dos y cuatro años. ¿Cuál es la relevancia de los resultados de esta expedición y por qué las personas deberían interesarse en ello? La cuenca del Putumayo es una cuenca que no hemos estudiado mucho en ambos países, ya que nos queda alejado de nuestras capitales, lo hemos tenido casi abandonado. Y aquí hay muchas comunidades nativas que necesitan saber qué recursos exactamente tienen para que puedan ellos aprovecharlos de una mejor manera. Nosotros como países también necesitamos saber qué especies tenemos en nuestros países para que podamos administrarlo y utilizarlo y conservarlo, y así podamos tener para las generaciones futuras. El que esto haga parte, esta salida binacional, haga parte tanto de Perú como de Colombia, y tenga una decisión en un gabinete binacional, tiene una significancia grande desde el punto de vista político también, porque pues obviamente estamos viendo que cada día desde la política pública se genera mayor interés hacia el conocimiento de la biodiversidad. Aquí hay una alianza importante porque es que estamos en un río que aporta no solamente a los tributarios más grandes de todo este bioma amazónico, sino que también aquí hay gente, en esa cuenca hay gente que necesita saber cómo se llama, lo que ve seguramente continuamente, y creo que para nosotros, como ustedes lo vieron acá, la presencia de los grupos indígenas es totalmente clave, de quienes aprendemos efectivamente todo el tiempo. Este fue nuestro tema ambiental, nos vemos aquí en Ahora Verde.